No tengo suficiente espacio para eso. Este volumen de oraciones encuadernado en cuero parece ser de finales del siglo XVI. Está en excelentes condiciones. ¡Gracias! Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Gracias! No pensé que habría trampas en estos lugares. Una lanza me atraviesa el abdomen. Duele respirar. Recen por mí. ¡Ay, por Dios! ¡Qué huele tan mal! ¡Gracias! 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 Quizá hay un paso debajo del agua. Este dios maya es de color marrón muy oscuro, casi negro, con ojos de contorno negro y rasgos faciales que parecen difuminarse en las extremidades. Tiene que ser Exua. Es el patrono del grano de cacao, lo que explica su color. Además, debido a que los antiguos mesoamericanos usaban el cacao como moneda, Exua se convirtió por extensión en dios de los mercaderes y del comercio. Curiosamente, cuando apareció en la tradición, era un dios del conflicto. ¿Se supone que es uno de los dioses del inframundo decapitado? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Esto es increíble! ¡Gracias! Tengo que subir. Las pirañas están devorando los cadáveres. Tengo que subir. 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 Por encima y por debajo. Debo bajar el nivel del agua. Soy Truilo Serrano. Y estas han de ser las últimas palabras que escriba. Andrés López o Ángel de la Cruz, como se hace llamar en estos días, al fin perdió por completo la cabeza. Sus demandas crecen y son cada vez más extenuantes y grotescas mientras construimos su cripta. Ya está casi terminada. Sé que moriré en cuanto esté terminada. López, en un fugaz momento de cordura, me lo dijo. Maldigo a ese cofre. Y maldigo lo que le hizo al hombre que una vez admiré, lo cual tristemente aún hago. ¡No! No, no, no. Debo bajar el nivel del agua. La cuerda no soporta tanta tensión. Debo bajar el nivel del agua. 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 Ahora a dejar esta horripilante hediondez. Creo que ya estoy cerca. Debo bajar el nivel del agua. 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 No tengo suficiente espacio para eso. Debo bajar el nivel del agua. 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 Varios cientos han renunciado a sus creencias paganas y han acudido a la enseñanza del catolicismo. Nuestro trabajo aquí es difícil. Los paganos deben aprender el idioma y luego las enseñanzas. La mayoría no son receptivos, sino que buscan la conversión al Señor verdadero solo por temor a lo que podría pasarle si no lo hacen. No importa. Todos los caminos llevan a la luz de Dios. En las noches descanso tranquilo, consolado por la convicción de que salvaremos a estas pobres almas perdidas. Extracto del diario de Beltrán, Ordinis Praedicatorum. ¡Gracias! 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 ¡Imposible! No puedo cargar más. ¡Suscríbete al canal! No puedo cargar más. A alguien le pareció que había que alegrar esta representación de la muerte de Cristo. Es sorprendente cómo las creencias de culturas dispares pueden entrelazarse con el tiempo. No puedo cargar más. No puedo cargar más. No puedo cargar más. ¿Fue así como llegaste aquí? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerciar algo? No se limite a aceptar lo que le toque a la muerte de Cristo. No se limite a aceptar lo que le toque a la muerte de Cristo. Buen trato. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambas. Seguro estará satisfecha Buen trato Seguro estará satisfecha Es un buen trato para ambas Seguro estará satisfecha Buen trato Seguro estará satisfecha Buen trato No hay trato Un placer hacer negocios con usted, señorita El trabajo duro es bueno para el alma La secta... Tenga cuidado si va al cementerio, señorita Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas Javi, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado Espere ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Sí La reconozco por la foto ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un acertijo El corazón de la serpiente está en la copa Junto a los rostros de piedra ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo No quiero entrometerme Lo que me interesa en realidad es la serpiente y la copa Bueno Puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años Según documentos de la biblioteca son guardianes La leyenda dice que custodian una cripta secreta ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado Como se imaginará Eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor ¿Será mejor comenzar en la biblioteca? Sí Está por el cementerio Es uno de los edificios más antiguos de aquí No olvide darme crédito si encuentra algo Gracias Lo haré ¿Dices que alguien se perdió? Sí Isabela Otro miembro del estudio de campo La fue a ver después de los primeros temblores esta mañana Pero su tienda estaba vacía Deberías preguntarle a Manu Seguro le dijo dónde encontrar el dorado Esto es serio Nosotros tuvimos una pelea anoche Una terrible Lo siento, Guillermo, no me di cuenta Por favor, continúe ¿Acaso se pelearon? No quiero entrometerme, pero... No hay problema Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año Y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más Pero ninguno de los dos abordó el tema Isa y Sara a menudo no se llevan bien Lo siento, Sara, pero es verdad Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra Mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos Muchas veces me quedo atrapado en medio Esas historias siempre tienen un origen Aún cuando la mayor parte sea inventada Siempre contienen una pizca de verdad Ese es el punto de vista de Isa también De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu Sabe muchas de esa clase de historias La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí Y anoche me pidió que la buscara Me negué Y volvimos a las peleas de siempre Terminó con ella llamándome cobarde Y yo llamándola tonta Tras lo cual se fue Sí, como ella dijo A probar que los incrédulos están equivocados Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche Ahí fue cuando empecé a buscarla Cuando la encontré desaparecida Sin que nadie supiera nada Empecé a preocuparme Y si fue a buscar la cripta y pasó algo Nunca me lo perdonaría Bien, quédate aquí En caso de que regrese o que se sepa algo Yo iré a buscar a Isabela Comenzaré en el cementerio ¿Haría eso? Seré sincera Tengo tanta curiosidad por esa cripta como ella ¿Estás exagerando? ¿Es una broma? Ya me hizo perder mucho tiempo ¿Hubo algo en el cementerio? Por Dios ¡No!